Blanca, empezamos con vos. Bueno, muy bien, vamos a hablar de amor. Tengo mucha información de amor, de gente que se conoce. Amor, amor, amor. Después te voy a dar datos y detalles, pero hay información en donde dicen que un novio de moda estaría iniciando una relación con un personaje polémico. Fabián Gutiérrez fue secretario privado de Cristina Kirchner. A mí, bueno, mirá, te digo esto porque te quiero. No me hagan el enigmático, me rompen los huevos. Se diría que una modelo está cobrando por sexo. Decime el nombre y si no, no digas nada. Bueno, uno es el conocido Panchito, que yo no recuerdo el nombre, discúlpenme. El chongo este que venía acá, sí. No lo recuerdo. Pero el otro personaje es este señor Gutiérrez, quien fue secretario privado de la señora Cristina Kirchner. Fernández de Kirchner. Ahora salen Bebo y Belén. ¿En serio? Y no sé si se acuerda y si vos estabas. Cuando yo conté que Claudio Uberti, Claudio Uberti, me contó que en la quinta presidencial, ¿qué es eso? Llegaba, abrí, tranquilo. En la quinta presidencial llegaba este señor Gutiérrez, llegaba Néstor con Muñoz, y lo agarraban a este señor Gutiérrez a trompadas, y decían, peguémosle al puto, peguémosle al puto. Y en el piso le seguían pegando. ¿En serio? Y yo lo conté o no, Belén. Sí, yo sé que yo lo conté hace mucho tiempo, hace varios meses, y en más, llegaste a decir en un momento determinado que una vez Cristina dijo, che, no se abusen de él. No, no, no fue así. Estaba Gutiérrez en la oficina, en el despacho, y llegaban estos dos y decían, Néstor y este otro, Muñoz, y decían, peguémosle al puto, peguémosle al puto. Y le empezaban a pegar hasta que lo tiraban al piso. Cuando caía al piso llorando, venía Cristina como un paso de comedia, y decía, ay, pobrecito, no me le peguen, no me le peguen. Esto lo contó. Exacto. No va a haber. Así. Claudio Huberti. Entonces, no sé si era este, o había otro. No es el mismo. Este está procesado por lavado de dinero. ¿Ah, también? Sí. Mirá vos. Pero la libertad. Bueno, no importa eso. Ahora, estoy hablando de la anécdota. Cuando yo lo conté hace dos años, que el público será testigo y si quieren escribir para ratificar. ¿Cuál es el alto? No, un apetizo canoso. Cuando yo lo conté hace dos años, un año y medio, esto de Huberti, todos creían que era una anécdota que como está muerto Muñoz, como está muestro Néstor, dijo, Huberti inventó. Pero ahora parece que este hombre existe, que está de novio con Panchito, y que está procesado por malversación de fondo, o por, no sé, lavado de dinero. Bueno, esta es la gente que tenemos en el gobierno. Por un lado este hombre, por el otro lado Alperovich, candidato, y van saliendo. No hay uno limpio, hermano, ni entre los radicales, ni entre los peronistas, no hay uno que tenga el culo limpio. ¿Qué pasa? Cuando barren la Argentina, toda la lacra la mandan para el Congreso. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es el Congreso? ¿Es el filtro de la pileta de la Argentina? Donde se juntan la baba, los pelos, los preservativos, las escupidas. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo peor de la Argentina nos gobierna? ¿Por qué tenemos que elegir entre el menos procesado en las elecciones? Alberto Fernández hizo su camparia en base a la frase, yo puedo dar cátedra de la honestidad. Y no me cabe ninguna duda que sea así. Pero yo se lo dije cuando terminó nuestra relación epistolar. Alberto, por vos pongo la mano al fuego, el resto de tu gente no me gusta. Ojalá que me convenza de lo contrario. Pero ¿qué más quiere un ciudadano que lo convenzan de que está gobernado por un montón de gente honesta? Realmente. Y otra cosa que no me gustó. Ayer alguien me mostró las fotos de la sobrina del Peróvich en Maya. Encominó lo que es. ¿Pero qué? ¿Eso justifica que para un trabajo la tengan que manosear o violar? Eso, que la chica le saque foto en bikini porque andan dando vueltas por internet. ¿Justifica que un degenerado como este le haga lo que le hizo? O una mujer que es ampulosa, linda, tiene buen lomo, tiene que pasar por el sexo del empleador. ¿Me pueden explicar cómo es la historia? ¿Cuál? Porque esto es un mensaje machista, lo que figuran los teléfonos. Oye, mirá lo que es la mina también. ¿Qué? ¿También qué quiere decir? ¿También? ¿Qué? Porque tiene buen cuerpo, la tengo que abusar. Bueno, pero ese es el concepto machista que hace que estemos como está. Bueno, bueno, bueno. Y que haya pasado lo que pasó. Exacto. Entonces, cuando yo hablaba hace años de que nosotros a los diputados y los senadores muchas veces le pagamos la merca y las putas, y muchas veces le pagamos los bulos cerca del Congreso, con el desarraigo, este hombre era senador, ¿no? No quiero pensar que le estábamos pagando un departamento para que se lleven las chicas. Porque ahora hay muchas chicas que están saltando de Tucumán que quieren hablar y tienen miedo. Porque lo que tiene de malo, el derecho de pernada, o sea, estos gobernadores que se apoltronan, como, no sé si es culpable o inocente, nunca le conocí ninguna versión de esta, pero Gildo Infrán, que hace 40 años que está en el gobierno, si lo rascas un poco también va a tener problemas. Y con que capitaliz, te hablás con la mujer, le hizo todo ese quilombo, y todos deben tener sus... traeme aquella que está linda. Me acuerdo que Menem decía, traeme la rubita, la rubita. Entonces, sinceramente, ustedes pueden ser dueños del Tesoro Nacional, los que no pueden ser dueños del culo de nuestras mujeres. Quería decir esto porque, mira, menos mal que yo siempre hablo. Todo lo que me cuentan, ya hay gente que me dice, te pido un favor, te digo algo pero no lo cuentes. Le digo, entonces no me lo diga, porque yo laburo de periodista. Entonces, si yo escucho algo y me callo, soy cómplice tuyo. Si Huberti me contaba lo de este hombre, Huberti es un gran tipo. Si me contaba lo de este hombre y yo me callaba, es más, somos amigos con Huberti. Y tuvimos los dos la hija con un problemita. Y es un muy buen tipo. Y hablamos mucho y yo siempre estoy a favor de él. Porque también, a veces, cuando vos estás dentro de un círculo de perversión y de robo, si no robaste, echan. No es tan fácil estar al lado de los ladrones. Porque si vos no le salís de testaferro, te echan. Como algunos periodistas. Yo tengo algunos periodistas que, de pasar a putear a Alberto durante una hora delante de la cámara, ahora dicen, no, 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 Alberto me dijo que es así. Son, sí, albertistas. Y me dan asco. Entonces, este, bueno, quería decir esto. Que, 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 que bárbaro que es que era mi editorial de hoy y no la hice. La derecha y la izquierda, ¿no? Yo soy de derecha. Pero qué bueno que la derecha controle la izquierda y la izquierda a la derecha, pues, mantiene el equilibrio. Yo creo que tanto Uruguay como Argentina están en un maravilloso momento de surgir porque tienen la política balanceada. O sea, se van a tener que dedicar a hacer política para la gente y no a robar cuando te des mayoría. Porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso se pone en práctica siempre en la Argentina. Entonces, al estar balanceados los poderes, vamos a estar seguros que cuando roben los de izquierda, saltan los de derecha. Cuando roben los de derecha, saltan los de izquierda y nos beneficiamos todos. Y no es lo mismo cuando tienen las dos terceras partes de las cámaras para ellos, que hacen lo que quieren y terminan pegándole al secretario diciendo peguémosle al puto, peguémosle al puto, haciendo de malo y salta una haciendo de bueno y ya, y no me le peguen al putito.